Vamos a ver un toque con el móvil, allí está nuestro compañero Santiago Castro con las compañeras de Conectadas por el Deporte que nos han visitado en varias oportunidades. Una nueva convocatoria a voces disidentes del deporte. Santi, ¿de qué consta esta nueva convocatoria? ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo te va, Sole Martín? Saludos para todos por ahí. Efectivamente, estamos con ellas que ya han estado como colectivo en Concentrados comentando un poco las iniciativas. Hoy para una nueva estamos con algunas de las integrantes de Conectadas por el Deporte con Nicole, con Noe y con Pau. Ya se me había perdido un poco la cuestión. Primero le vamos a preguntar a Noelia por dónde viene la cuestión de Conectadas por el Deporte como para refrescar un poco en términos generales lo que implica el colectivo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, Conectadas por el Deporte es un colectivo de mujeres y disidencias que trabajamos en distintos aspectos del deporte, sobre todo en la visibilización, en generar propuestas para visibilizar distintos deportes que se están haciendo más allá de lo que son los deportes tradicionales. Tratamos de salir un poco del binarismo de género, construir narrativas distintas. Y bueno, en este momento ahora estamos con este proyecto. Si querés te lo voy contando. El nombre del proyecto se llama Voces disidentes del deporte. Es un proyecto que lo que trata de rescatar son los relatos de personas cuyas experiencias disienten del estereotipo de cuerpo y subjetividades que impone desde hace muchos años lo que es el mandato hegemónico y patriarcal de lo que es el deporte. Entonces buscamos en esto relatos de personas que puedan contarnos sus historias, que podamos construir narrativas feministas, diversas, que apuntemos también a rescatar voces que quizás muchas veces no se escuchan, no se leen, no se visibilizan tanto. Y bueno, por eso mismo la convocatoria de relatos que va a contar ahora Nicole va un poquito por ahí. ¿Por dónde viene más o menos la cosa, el proceso que han hecho para lo que va a ser mañana en realidad la presentación de alguno de estos relatos? Bueno, hace algunas semanas hicimos una convocatoria a Voces disidentes y a mujeres que tengan, que quieran contarnos sus experiencias en el deporte. A partir de esos relatos vamos a hacer una serie de podcast que los van a poder escuchar en Spotify y Radio Pedal. Y mañana vamos a hacer un pre-lanciamiento de estos podcast y contar algunos relatos de esta serie de podcast. Es un espacio para quienes presentaron algunos de los relatos, pero también para quienes se quieran acercar a escuchar justamente algunos de ellos. Exactamente. Y luego si alguien más quiere ser partícipe de este proyecto compartiendo su relato, también estamos abiertas a recibirlos y generar otra edición de podcast. Muy bien. Para cerrar, Paula, ¿qué están buscando? ¿Qué objetivos persiguen con este proyecto en particular de Voces disidentes del deporte? Bueno, mostrar justamente, como decían mis compas, otras caras, otras vivencias que por ahí no son rescatadas, que no son las que salen en los medios tradicionales, no son la historia del jugador que empezó de chiquito y terminó jugando en el Barcelona, o la jugadora o la atleta que también llegó a los Juegos Olímpicos. Esas historias también son válidas, también merecen contarse, pero bueno, a nosotros en esta oportunidad nos interesaba visibilizar justamente que el deporte, tal como lo entendemos, debería ser un espacio abierto para todas y todes, más allá de perseguir el éxito o la competición profesional. Creemos que es un espacio con mucho potencial para construir salud, para construir lazos de respeto, para construir también nuevas formas de subjetivarse como una persona integral, con deseo de moverse, de poner el cuerpo más allá de lo bueno o malo que seamos en cada disciplina. Muy bien, entonces la convocatoria concreta para mañana en la Plaza de las Pioneras. Sí, así es, a las 17 horas las esperamos a todos y a todas para compartir estos relatos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a las tres por estos minutos. Entonces queda hecha la convocatoria para mañana en la Plaza de las Pioneras, estar presente en esta convocatoria particular en el marco de un proyecto general. Gracias.